Hoy te comparto qué hacer ante las picaduras de pulgas, un tratamiento y la prevención. Es muy importante mantener el área de la picadura limpia y no rascarse para no abrir la herida. De ocurrir, se pueden producir infecciones secundarias. La picadura de pulgas son algo realmente molesto, seguramente más por lo persistente de la picazón que por la cuestión estética. El tratamiento de las picaduras. Dos cosas son fundamentales ante las picaduras de pulgas. 1. Mantener el área limpia y evitar rascarse. Esto suele suceder y es difícil de conseguir cuando la picazón es intensa. Para lograrlo primero, se debe aplicar sobre la piel algún tipo de antiséptico o simplemente jabón con agua fría, ya que el agua caliente puede aumentar la hinchazón. Si no se mantiene la zona limpia y además la persona se rasca, se corre el riesgo de abrir la herida y provocar infecciones secundarias, como lo decíamos inicialmente. Los tratamientos médicos. Si la picadura produce una picazón e hinchazón pronunciada, se puede aplicar cremas como hidrocortisona, que es un medicamento de venta libre. Los remedios caseros. Existen varios remedios caseros, todos para aliviar la picazón producida por la picadura de la pulga y son bastante conocidos, además de que también podemos usar varios productos naturales que benefician la salud de tu piel. Una opción es mezclar bicarbonato de sodio con unas gotas de agua hasta formar una pasta y aplicar sobre la zona de la picadura. Luego, dejarla sobre la piel durante unos 15 o 30 minutos, lo cual calmará la molestia, sensación de picazón. Otra es poner a hervir una cáscara de limón en 250 ml de agua, dejar reposar el líquido y luego aplicar con un algodón o una gasa sobre la zona afectada. Otro remedio casero clásico para evitar o calmar la picazón consiste en mezclar dos cucharadas de agua y una cucharada de vinagre de manzana. Luego, guardar en la nevera unas horas y aplicar del mismo modo sobre la picadura. ¡Gracias!